¡Hey! ¡Vaida, vaida, vaida, vaida! ¡Vaida, vaida, vaida! Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Sigue, sigue, sigue ¡Vamos! Poquita de almendra Me gusta, tú me vuelves loco Me matas de a poco, tú me desesperas Quisiera tenerte conmigo y quererte Poquita de almendra Me gusta, tú me gustan tus ojos color caramelo Me enloquece todo tu salvaje pelo Nena como tú, no existe ninguna La verdad que ninguna Poquita de almendra Tú me vuelves loco Me matas de a poco, tú me desesperas Quisiera tenerte conmigo y quererte Poquita de almendra La, 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 la Quisiera tenerte contigo y quererte Poquita de alentra